Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en Cinemorfo, a una nueva crítica más, esta vez para hablar de Uncharted. La sinopsis dice, basada en una de las series de videojuegos más vendidas e inflamadas por la crítica de todos los tiempos, Uncharted presenta a un joven astuto y carismático, Nathan Drake, Tom Holland, en su primera aventura como casa tesoros de Con su ingenioso compañero Victor Sullivan, Mark Wahlberg, en una aventura de acción que se extiende por todo el mundo, Ambos embarcan en una peligrosa búsqueda del mayor tesoro que nunca se ha encontrado, Al tiempo que rastrean las claves que les podrán conducir al hermano de Nathan, perdido ya hace mucho tiempo. Bueno, esta película está dirigida por el director Ruben Fleischer, un director que nos trajo las dos películas de Zombieland, Particularmente la primera me encanta, y la segunda la disfruto, pero bueno, sobre todo la primera es una que me gusta mucho. Y también dirigió, bueno, la primera película que bueno, es una película que pues no me gusta, Y bueno, esta nueva adaptación de un videojuego que nos trae Sony, ¿no? Y pues bueno, es una película que yo sé que mucha gente ha esperado, Y que particularmente pues en mi caso no es así, porque bueno, Yo no conozco esta saga de videojuegos, no los he jugado, Entonces, bueno, yo no esperaba tanto esta película como lo sé que sí lo esperan muchos fans, ¿no? Por ejemplo, mi gran amigo Sergio, Gollum Reviews, que es su videojuego favorito, Pero bueno, en mi caso yo soy un simple espectador, yo simplemente iba a ver la película, Porque bueno, pues tenemos un reparto interesante, ¿no? Y conformado por Tom Holland, por Mark Wahlberg, Sofía Alli, Antonio Banderas, y Tati Gabriel, Entonces bueno, ¿qué me ha parecido esta película? Pues me ha parecido entretenida, una película pues disfrutable, Pero que bueno, no me ha parecido una gran película, Tampoco me ha parecido un bodrio, pero es una película que bueno, está ahí, ahí, ¿no? Pero bueno, hablando de cosas positivas, Me ha gustado, bueno, creo que el actor que más me ha gustado sería Mark Wahlberg, Mark Wahlberg es un actor que me cae muy bien, Y bueno, en esta película creo que él lo hace bastante bien, Yo sé que respecto al videojuego hay críticas en cuanto a adaptación, Porque estos personajes son más mayores y todo esto, Pero yo hablaré, como digo, repito, pues como una persona que desconoce los videojuegos, Entonces a mí Mark Wahlberg pues me pareció que estaba bien, ¿no? Como este Soli, un personaje muy típico, ¿no? Pero que bueno, creo que funciona, Otra de las cosas, la película creo que es entretenida, Es una película que tiene un buen ritmo, ¿no? No llega a las dos horas, entonces no se hace pesada, Creo que tiene algún que otro momento de acción, Que tampoco destaca mucho, pero bueno, por ejemplo, La escena final, que tiene que ver con estos barcos, Por los aires, todo esto, O la escena del avión, Cuando van a ir colgados más allá del sí, Hay bastante, por momentos, bastante de videojuego, casi, Pero más allá de eso, creo que la acción no está mal, Y a diferencia de, por ejemplo, que he escuchado por ahí que la música no gusta tanto, Porque bueno, yo sé que este videojuego, pues tiene una música muy potente, Pero aquí la música de Ramin Dawadi, pues bueno, me pareció que está bien, Una música correcta, ¿no? Una banda sonada que acompaña, y bueno, sin más, ¿no? Entonces, hablando de cosas que no me han encantado, Por ejemplo, Tom Holland, Creo que Tom Holland, No es que no me guste, no es que me disguste, Pero aquí yo a Tom Holland lo veo un poco, ¿Cómo decirlo? Un poco, pues, en su zona de confort, Un poco muy anclado a lo que es Tom Holland, Yo, sin conocer a este personaje ni nada, Pero yo veía a Tom Holland, no veía a Nathan Rick, Y pues bueno, más allá de que, bueno, Aquí Tom Holland también se utiliza para típicas escenas sin camiseta, Para los fans, o los fans de Tom Holland que él tiene, Más allá de eso, su actuación, pues, Tampoco es que destaque mucho, Tampoco es que el guión le ayude mucho al personaje, Entonces, Tom Holland siendo protagonista, pues, No sé, a lo mejor pudo dar un poco más, A lo mejor el guión es el culpable, Pero bueno, Otra de las cosas que tampoco me han encantado, Creo que la película por el momento se siente genérica, Se siente una película que trata de, De tomar cosas de otras películas, Que incluso en la propia película se hacen referencia, Como Piratas del Caribe, O Indiana Jones, Entonces, Si tú traes a la memoria, Este tipo de sagras míticas, Y luego ves esto, Es como que dices, Bueno, esto pues trata de ser algo en ese estilo, Algo de aventuras, Pero lo hace mucho peor, Lo hace mucho peor, Porque no funciona, Ni de cerca, En lo que era Piratas del Caribe, Lo que fue Indiana Jones, Mucho menos, Pero bueno, Aquí tenemos a Antonio Banderas, Como el villano, Y Antonio Banderas es un actor muy bueno, Pero aquí pues interpreta un villano muy típico, Muy típico, Que es un, Aquí Antonio Banderas está para cobrar el cheque, Básicamente, Entonces, Pues tampoco hay mucho, De donde sacar de este villano, En general, Creo que, Por ejemplo, Casi que me gusta más, El personaje de Tati Gabriel, Es la otra villana, Esta chica negra, Que el propio Antonio Banderas, Porque es que el personaje, No le ayuda, No le ayuda al guión, Entonces, Bueno, En general, Una película que, Me ha entretenido, Una película que, He pasado un rato, Entretenido, Viéndola, Pero más allá de eso, Yo, Por lo que he oído, Y por lo que tengo entendido, Creo que es una, Saga, Que puede dar mucho más, Como adaptación, Repito, No, No es que yo odio esta película, Ni me, Ni me, Ofenda como fan, Porque no lo soy, No lo soy, Entonces, Yo simplemente como espectador, Pues he ido a ver una película, De entretenimiento, Una película de aventuras, Y, Tiene el, El tema del CGI, Que por lo menos es muy malo, Muy malo, Y, Pero bueno, En general, Creo que es una película, Que si tú vas a verla, Y, Y desconectas, Y dices, Bueno, Voy a pasar un buen rato, Pues que tampoco creo que, Es una película que peque mucho, En ese, En ese aspecto, ¿No? Pero bueno, Mi nota para esta, Uncharted, Es de un 6, Una película que creo que, Bueno, Está bien, Para pasar el rato, Y, Y nada más, No sé si esto va a ser, El inicio de una nueva saga, Por ahí creo que hay dos escenas, Pos créditos, Yo solo vi una, Entonces, Bueno, Pues habrá que ver, Cómo funciona esta película, Habrá que ver, Que el tema de, Si da para, Una, Un universo, Una saga, Como lo han sido, Indiana Jones, Pedatas del Caribe, Muchas otras, No sé si de Panamá, Pero bueno, A lo mejor, Con un mejor director, Con un mejor guion, Con, No sé, Un poco más de calidad, Es que, Hasta la película yo veía la dirección, Y decía, Es que, No, No me ofreces nada nuevo, No me ofreces algo, Que, A nivel de dirección, A nivel de fotografía, Rubén Fleischer, Es un director que me encanta, Más allá de Zombieland, Venom ya, Para mí fue un bajonazo, Tremendo, En su filmografía, Y aquí, Pues un charter, Bueno, Pues es lo que es, Pero bueno, Así que nada, Si les ha gustado el video, Pueden regalarme un like, Eso me ayudaría mucho, Si no son suscritos, Suscríbanse para seguir apoyando el canal, Y bueno, Pues nada, Un abrazo, Y nos vemos, Adiós. Adiós.